Mario Baquerizo, famoso cantante español, preocupó a sus seguidores en redes sociales después de que sufrió una tremenda caída en pleno concierto. El intérprete tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital luego de su aparatoso incidente en su último show con Nancy Rubias. Nancy Rubias, agrupación de Mario, fueron invitados al festival Orteralia, evento que se llevó a cabo en Cáceres, donde deleitaron a su público con sus mejores éxitos hasta que se presentó el accidente. Todo sucedió en medio de su presentación. Baquerizo, quien portaba esa noche unas botas de tacón, se subió a una plataforma en movimiento. Al intentar bajar, el disco giró y la fuerza lo tiró abruptamente al piso. Sumado al primer golpe, el famoso volvió a caer un metro hacia abajo del escenario. La situación causó controversia entre el público, tanto que reaccionaron asombrados por lo sucedido. Por esta razón, los encargados del show dieron a conocer que Mario no podría continuar con el espectáculo, ya que lo trasladaron de emergencia al hospital. En ese momento se desconocía si sufrió lesiones de gravedad. Luego de la tremenda caída que sufrió Mario, la agrupación lanzó un comunicado en el que dio a conocer el estado de salud del cantante. De acuerdo al texto emitido en redes sociales, el famoso no sufrió golpes de gravedad. Mario estuvo bajo observación médica durante 12 horas y los doctores descartaron que este delicado de salud debido a la caída que sufrió en pleno concierto. Anoche tuvimos un percance y con la caída de Mario nos llevamos un buen susto. Gracias a Dios todo se ha quedado en eso, hoy ya está fuera de todo peligro. Mario Vaquerizo es un personaje mediático, cantante, escritor y colaborador en medios de comunicación en España. Nació el 5 de julio de 1974 en Madrid. Vaquerizo es conocido por su carismática personalidad y su estilo extravagante, lo que le ha permitido destacar en diversos ámbitos del entretenimiento. Es el líder de la banda, Nancy Rubias, un grupo de música glam pop que ha obtenido éxito en la escena musical alternativa en España. Además de su carrera musical, Mario es famoso por su participación en programas de televisión como Reality, Sous y Tertulias, donde ha trabajado como colaborador y comentarista. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del público es su relación con la cantante y actriz mexicana Alaska, Olvido Gara, ícono de la movida madrileña y una de las figuras más representativas del pop en España. Mario y Alaska están casados desde 1999 y juntos han protagonizado un programa de Telerrealidad titulado Alaska y Mario, que documenta su vida y su día a día.